En otra lección nos hemos referido a lo que podíamos llamar los comienzos del coleccionismo, el despertar de las aficiones por reunir de una manera desordenada y yo que sé, pues mediando la codicia por el medio de reunir joyas, de crear tesoros, de dar vida a eso que se ha dado en llamar cámara de maravillas. Pues bien, si nos asomamos a la época de la reina católica, si llegamos al umbral del renacimiento, ya sabemos que ella vive el final de la edad media y los comienzos de una nueva edad, de la edad moderna, tras el descubrimiento de América, tras tantos y tantos sucesos trascendentales, pues bien, si llegamos a este momento, veremos que en Isabela Católica se expresa muy bien esa doble mirada al mundo medieval y al mundo moderno. En ella tenemos una persona que, por un lado, pues sí, yo creo que participa un poco, no quiero ya emplear ahora la palabra codicia, participa del gusto de tener joyas, de tener collares, alhajas de todo tipo, pero por otro lado, ese gusto está vinculado a una responsabilidad. Ya sabemos cuántas veces ha repetido que en ocasiones difíciles, Isabela Católica, por ejemplo, en 1489, cuando tiene que tomar la ciudad de Baza a los musulmanes y no tiene dinero, decide empeñar sus joyas, es decir, que sabe hacer un uso político de ellas y, en fin, esas joyas estuvieron empeñadas muchos años hasta el punto de que cuando se produjeron los problemas y los contactos con Cristóbal Colón, la reina tenía todavía empeñadas las mejores joyas y, por lo tanto, eso que se ha repetido tantas veces de que empeñó sus joyas para contribuir a los gastos que suponían el viaje de Colón, pues todo eso no está muy bien comprobado. Pero insistimos en esta vertiente, es decir, el gusto de atesorar, el gusto de tener cosas, pero al mismo tiempo el de buscar una finalidad, un fin concreto para ellas. En este sentido, tenemos que recordar una noticia que nos da su testamento, de las cosas que posee, pues bien, es en el testamento de la reina católica en donde hallamos una referencia a la cantidad asombrosa de obras que había reunido, pero al mismo tiempo sabemos también, en relación con el testamento que hace primero en 1503, luego en 1504, ella muere en 1504, sabemos también cómo con una cierta liberalidad había repartido regalos entre su nuera cuando Margarita se casa con Margarita de Austria, se casa en 1497 con el príncipe don Juan, el malogrado hijo de los reyes católicos, que como se ha dicho tantas veces parece que murió de amor, por amor de Margarita, sabemos que por ejemplo la reina repartió joyas entre su hija María de Portugal, y finalmente lo que no cabe duda es que la infortunada doña Juana la Loca, la hija de Isabel la Católica, pues llegó a tener una cantidad copiosísima de joyas heredadas de su madre. Este sería la cara, esta sería la cara de lo que fue esa afición por coleccionar joyas de la reina, pero también hay la cruz, la cruz se refiere al destino que muchas de esas obras tuvieron cuando la reina desapareció, porque también tenemos que aludir a un hecho que va a constituir un grave, va a significar un grave deterioro para las colecciones reales. Me refiero al hecho de que al morir la reina, la reina se encuentra con numerosas deudas, y entonces se recurre a un sistema que se mantuvo en tiempos de Carlos V, en tiempos de Felipe II y de otros monarcas. Se organizan grandes almonedas y una parte a veces muy importante de las colecciones que habían reunido los monarcas desaparecen, se distribuyen entre gentes que acuden a la almoneda. Bueno, entre esas gentes muchas veces acuden los mismos reyes, hay que decirlo. Es decir, son los hijos, el heredero de la corona, el que muchas veces llega a esas subastas para, se acude a esas subastas para llevarse lo que mejor pueda. Esto es muy triste, esto es muy triste porque hubo momentos en que peligró, peligro, peligraron físicamente, peligraron las colecciones regias en circunstancias a veces graves. Muy poca gente, y perdón porque me voy a poner un ejemplo final de lo que fueron las colecciones regias, cuando Fernando VII se muere, pues nada menos que toda la colección de los cuadros que formaban el fondo básico del Museo del Prado, pues todo eso se le entregan como herencia, esta vez no fue una subasta, no fue una almoneda, pero se le entregan como herencia a la reina Isabel II. Ustedes piensen lo que hubiera podido pasar en España si el destronamiento de Isabel II en 1868 no hubiera decidido que todas esas obras de arte, todos esos cuadros hubieran pasado o pasaran, se hubiera decidido que pasaran a la nación. Es el momento en que el Prado de ser Museo Real se convirtió en Museo Nacional. Pero vamos a volver atrás, porque realmente estábamos hablando de Isabel la Católica, la gran iniciadora de las colecciones reales, y tenemos que aludir a lo que coleccionó no solamente en joyas, sino en otros objetos. En joyas, no obstante, quiero recordar un hecho, una discípula mía en Almería, está trabajando ahora denoradamente, Dolores Mármol, en el estudio de esa colección de joyas. Pues bien, aquí tengo parte de su trabajo, y tengo que decir que con una gran paciencia ha ido separando las diversas clases de joyas que tenía. Yo no quiero, en fin, desgranar todo lo que aquí se dice, porque en cierta manera se está trabajando sobre ello, pero lo que es sorprendente son las joyas que son de orfebrería, las joyas que son de platería, las piedras preciosas, las arquetas, como se van encontrando unos arcones, se van abriendo los arcones, lo que va saliendo, cosas de Aljófar, infinidad de cosas. Vamos a dejar ese capítulo, porque ese capítulo, ya digo, desgraciadamente, pues se fue diluyendo las joyas de la reina, lo que pasaron a sus hijos, a sus descendientes, lo que pasaron a manos particulares, todo eso, de todo eso, pues casi no queda rastro alguno. En cambio, sí que dan rastro de otras cosas. La reina católica coleccionó, y coleccionó con un gran interés, en momentos con verdadera pasión, coleccionó tapices, coleccionó pinturas y coleccionó libros. Tenemos que decir que la importantísima colección de libros de la reina católica, pues realmente tuvo una perduración a través del escorial, porque los libros de Isabela Católica pasaron a la capilla real de Granada, fue la gran fundación que realizó la reina, luego hablaremos de ello, y esos libros, en tiempos de Felipe II, se decide que vayan a engrosar, y yo diría casi, a servir de núcleo de esa maravillosa biblioteca que hay en el escorial. Vean ustedes como en cierto modo, algunos hechos afortunados se producen. Hoy, en la capilla real de Granada, solamente queda como una maravillosa reliquia, lo que se llama el misal de la reina católica. Pero, en fin, tenemos esa vertiente. Además, hay que recordarlo, en la reina católica ya no se da solamente el gusto por los libros de devoción, por las obras de devoción, también empezamos a asomarnos al gusto por lo profano. El gusto por lo profano, es decir, el gusto por obras que no son eminentemente religiosas, que no son reliquias, es tan importante que, para algunos estudiosos, por ejemplo, en el siglo XIX, en un famoso libro de Pedro de Madrazo, Viaje Artístico de Tres Siglos a través de las colecciones de los Reines de España, se dice que Isabel la Católica no llegó a poseer una colección real de obras de arte, no fue una coleccionista en el sentido actual de la palabra, simplemente porque lo que coleccionaba fundamentalmente eran cuadros de devoción. Ella tuvo, aparte, cuadros que no fueron de devoción, pero al mismo tiempo, insisto, tuvo también interés por libros de tipo profano, libros de caballerías, que nos hablan ya de una vocación casi humanística. De estos libros se han hecho buenos recuentos. Yo tengo aquí una obra muy interesante de mi maestro don Francisco Javier Sánchez Cantón, una obra que fundamentalmente sigue vigente, se titula precisamente Libros, Tapices y Cuadros que coleccionó Isabel la Católica. Viendo esos libros podemos atisbar lo que fue su sensibilidad y su formación. En los tapices podríamos encontrar también otro importante venero para valorar las colecciones de la reina, pero aquí también tenemos una desgracia. Los tapices, siendo un objeto importantísimo, no solamente como objeto artístico, sino para la vida de los monarcas, una vida trashumante que iban de un lado a otro y por delante de ellos iban lo que podíamos llamar los aposentadores. A última hora eso hizo Velázquez en tiempos de Felipe IV, ir por delante con unas mulas llevando tapices que se colgaban en las habitaciones. Pues los tapices, digo, tenían el inconveniente de que se usaban muchísimo. Se usaban muchísimo y en el siglo XV, en tiempos de la reina católica, esos tapices flamencos en muchos casos estaban tejidos con oro. Pues bien, yo tengo que recordar que la reina católica hace un generoso donativo a la capilla real de Granada una serie de tapices. Esos tapices fueron envejeciéndose y ya a principios del XVIII, si me lo recuerdo, como estaban muy estropeados, se decidió beneficiar el oro que había en ellos, quemarlos y esas obras desaparecieron. Solo podremos poner algún ejemplo, hay algún ejemplo aislado, un tapiz, por cierto, de tema profano con una escena de juegos, es un tapiz que hoy se encuentra en una colección en Winsor, en Londres, en Inglaterra, pero no sabemos exactamente si fue el mismo que poseió la reina católica. Yo creo que es más importante que los minutos que nos quedan los concentremos refiriéndonos a la colección de pinturas. Si nosotros pensábamos que todo el coleccionismo de nuestros reyes iría evolucionando, es decir, de aquel coleccionismo informe de joyas y otros objetos, se va pasando al coleccionismo de pinturas y en cierto caso también de esculturas, las esculturas puede decirse que también participaron de ese privilegio, pues bien, hemos de pensar que la reina católica fue tal vez la primera en reunir a su alrededor, yo no la tengo a decir una pinacoteca, pero en fin, una galería de pinturas de cierto interés y de cierta entidad. Claro está que los inventarios lo que no nos dan son esos datos muy precisos de artistas, estamos en un momento en que el artista quedaba un poco fundido en su obra, los inventarios en estos momentos son muy torpes, a veces nos dicen pues una virgen o un santo, en fin, nos aluden al tema, a veces ni siquiera nos dan las medidas, pero con todo nos ofrecen un repertorio en tiempo de la reina católica de varios cientos, de unos 400 cuadros, es decir, el hecho de que se ve la católica llegar a poseer esa colección, pues constituye simplemente un suceso nuevo sin precedentes en nuestra historia de España. Y además, también constituye otro hecho importante, el que cerca de sí empezara a tener lo que años después, décadas después, sería el pintor del rey o el pintor de cámara. Al servicio de la reina católica trabajaron dos pintores, un pintor al que los documentos llaman Miguel Sitium, Sitob se llama, se dice en otros documentos, pero en fin, vamos a transcribirlo a la manera latina, Miguel Sitium fue uno de sus pintores y otro de los pintores fue Juan de Flandes, es decir, que cerca de sí tuvo sus pintores, y lo que es también muy interesante para nosotros, estos pintores fueron además retratistas. Vean ustedes cómo ya se abre una veta nueva, no es el cuadro religioso, es el retrato, el retrato que va a tener una importancia suma en la vida cortesana, saben ustedes que el retrato servirá para esas embajadas en donde los reyes van buscando novia en unos casos, o al revés, es decir, saben ustedes lo importante que era que hubiera pintores que retratasen a los reyes para que esos retratos en otras cortes pudieran ser como mensajeros del rostro del personaje que podía dar vida a un enlace real. En fin, esto es muy importante. Tenemos, por fortuna, hoy en la colección Thyssen en Madrid, aquí pueden ustedes ver el retrato de una infanta, una de los hijos de los reyes católicos, no sabemos si es Juana la Loca, no sabemos si es Catalina, no sabemos si es María, en realidad no se sabe bien, pero es un retrato interesantísimo. Uno de los más bellos retratos de la colección Thyssen, lo tienen ustedes ahí, es una infanta de España, una princesa de España, no sabemos quién es, pero es uno de esos retratos que pudo hacer Juan de Flandes, con una, diríamos, con un dibujo incisivo y al mismo tiempo con unas dotes extraordinarias para captar los rasgos psicológicos del personaje resgatado. Al lado de eso, también tenemos otro testimonio curiosísimo del que quedan restos valiosos. Me refiero al retablo, al conjunto de pinturas, pinturas de pequeño tamaño, es decir, en un conjunto formaban un gran altar, pero formado, vuelvo a decir, por tablas muy pequeñas, que la reina católica tuvo en su oratorio y que en una parte se conservan hoy en la capilla del Palacio Real de Madrid. Esa colección de pinturas se realizó, ese altar formado por muchas tablas, se realizó casi con toda seguridad por Miguel Sitium y por este pintor flamenco, Juan de Flandes. Y luego está toda esa serie de cuadros enormemente curiosos, enormemente valiosos, que, por desgracia, en número muy disminuido, se conservan en la capilla real de Granada. Cuando se graba este... bueno, cuando tiene lugar esta intervención mía, yo tengo que decir que la capilla real de Granada entra en una nueva etapa de vida. En 1993, la capilla real de Granada se enriquece con una reinstalación de los cuadros que coleccionó la reina católica. De los cuadros y de otros objetos, porque en la capilla real se puede ver en el campo, diríamos, de la orfebrería, de la metalestaría más rica, se puede contemplar, por ejemplo, la corona real. Una corona con las granadas de Granada, fruto de esa vocación que tiene la reina católica por la ciudad que ha logrado para conseguir la unidad nacional. Tenemos el cetro, tenemos la espada del rey católico, tenemos una arqueta interesantísima de joyas de la reina católica, tenemos, además, pues, portapaces, un cáliz, un curioso espejo de la reina católica que se transforma en una custodia, es decir, una serie de obras del mayor interés que van a servir para introducir, para ofrecernos en ese mundo que queda consagrado también con las pinturas, con las tablas flamencas, de qué vamos a hablar. También podíamos hablar de los ornamentos, de las telas ricas, pero, por desgracia, esas telas han llegado muy mal a la capilla real. Quedan, sí, pues, algunos ternos, quedan algún trofeo de guerra, pero, en fin, poca cosa. Yo creo que es mejor que dediquemos nuestro interés, concentremos los últimos minutos hablando de las pinturas. Porque, contemplando las pinturas que la reina católica legó a la capilla real, podemos empezar con una afirmación terminante. La Isabela Católica tenía una afición decidida, clara, terminante, una vocación por la pintura flamenca. Vean ustedes que, en el siglo XV, pues, puede decirse que los pintores flamencos son conocidos en España, son admirados, llenan de entusiasmo a nuestras gentes. Saben ustedes que, en las ferias de Medina del Campo y de Arevalo, se llevaban tablas flamencas, de igual manera que se vendía lana, también se vendían tablas flamencas. Y, al observar el legado de la reina, pues, por lo menos, podemos reconocer que queda vertebrada la colección de tablas flamencas en torno a tres nombres extraordinariamente ilustres de la pintura flamenca del siglo XV. Por un lado, Roger van der Weyden, por otro lado, la personalidad de Dirk Butch, por otro lado, la personalidad de Memling. Yo creo que en torno a estos tres grandes núcleos se vertebra una colección, no quiero exagerar, no voy a decir que sea asombrosa. En algunos momentos, pues, hay tablas que pueden considerarse de taller, pero ahí están, por ejemplo, el llamado tríptico de la Virgen, en donde una maravillosa piedad nos ofrece, al lado de una escena de la adoración del niño, nos ofrece lo mejor de una obra de Van der Weyden. Por desgracia, la tercera tabla del tríptico ha pasado a los Estados Unidos y hay que decir que en Berlín se conserva una copia, una copia antigua, una réplica del tríptico completo. Pero aquí tenemos una obra absolutamente capital de Roger van der Weyden. Naturalmente que en España el nombre de Roger van der Weyden nos evoca inmediatamente el descendimiento que está en el Museo del Prado, que es una obra maestra de la pintura, pero en la Capilla Real, seguramente, estas dos tablas dan testimonio del gusto y de la afición que tuvo la Reina Católica por las buenas obras. De Dear Boats, Dear Boat o Boots, como se suele pronunciar normalmente, pues es un retablo, un retablo en donde el descendimiento pues centra. El conjunto es un retablo que ahora se ha reinstalado y que ha quedado, tenemos que decirlo, muy bien en la nueva Sacristía Capilla y al lado de esas obras pues tenemos algunos cuadros de devoción, vírgenes entre ángeles, otra virgen adorando al niño, una serie de obras que nos dicen hasta qué punto la personalidad de este otro maestro flamenco, Dear Boots, pues fue valorada, fue estimada por la Reina Católica. Luego, otra gran figura de la pintura flamenca, Memling, pues Memling está representado por las tablas de otro tríptico, como en el caso anterior no están las tres tablas, están dos de las tres tablas, pero es un tríptico muy importante y junto a él otras obras que si no son de Memling son de su círculo, una obra de un discípulo suyo, el maestro de Santa Catalina. Vean ustedes como de esta forma la pintura flamenca lleva la primacía en las colecciones de la Capilla Real de Granada. Después, al lado de estas pinturas flamencas, tendríamos que recordar las pinturas italianas. Es un momento importantísimo en la historia del arte. Es el momento que se está gestando la pintura del Renacimiento. Pues bien, la Reina Católica tiene la fortuna de poseer una maravillosa tabla de Botticelli en la oración del huerto. Una obra capital, sin duda, reconocida, auténtica, junto a otra obra italiana, un Cristo muerto que puede ser, no puede ser del perugino, pero en todo caso, sabemos a través de eso que la Reina Católica conocía la pintura italiana. Y luego, la pintura española, la pintura española a través de un cuadro de Pedro Berruguete, de ese gran pintor de Castilla, otro cuadro importante de Bartolomé Bermejo, una tabla pintada por las dos caras de Bartolomé Bermejo con la adoración de los reyes y todavía más. Al lado de una serie de tablas anónimas, hay en el inventario una noticia muy curiosa, las llamadas Tablas de Grecia. Se trata de obras bizantinas, obras que siguen una tradición medieval, pero que ahí están como testimonio de ese gusto polimorfo, de ese gusto diverso, pero cargado de sensibilidad y sobre todo de ese gusto que nos va a servir como una premonición de lo que van a ser las colecciones de los reyes de España cuando nos asomemos a los siglos XVI y XVII con los grandes monarcas de la Casa de Austria.